La televisión colombiana está de luto. Ali Umar, uno de los más queridos y reconocidos actores de nuestro país, falleció este martes en la madrugada tras perder la batalla contra el COVID-19. Ali dejó un gran legado en la pantalla chica tras destacarse como guionista, director y actor. Se ganó el corazón de los colombianos principalmente por dirigir, durante casi 20 años el icónico programa de humor Sábados Felices. Tal vez pocas personas tienen ese don mágico de hacer reír espontáneamente, sin esforzarse, sin rebuscarse. Nació en Mesitas del Colegio en 1945 y aunque su pasión inicialmente era el teatro, decidió aventurarse en el mundo de la televisión donde brilló en la actuación en producciones como La Mala Hierba. Asimismo, durante la década de los 80 se dedicó a dirigir y creció su fama como un gran maestro. Hoy Colombia despide a este hombre del teatro, cine y televisión, quien desde el 14 de junio fue internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá y perdió su vida debido a una fuerte bronquitis.